Buenas tardes, hoy nos encontramos con el diseñador Jaime Lozano, dueño del minimercado El Mirador JL, el cual nos va a hablar más acerca de su negocio. Bueno Jaime, cuéntenos, ¿hace cuánto funciona el negocio? Bueno, este negocio lo empezamos en el año 98, ya hace más o menos 15 años que empezamos el negocio con mi esposa. ¿Y cómo surgió la idea o la necesidad de montar el minimercado? Pues para crear una, tener una independencia laboral y que mi esposa saliera a trabajar también. ¿Y con qué productos inició la comercialización? Pues inicialmente comenzamos vendiendo, sí, galguería, gaseosas, cervecitas. Bueno, ya lo saben, son cordialmente invitados a que conozcan la gran variedad de productos que les ofrece el minimercado El Mirador JL. ¡Gracias!